Se realizó la audiencia de sustentación en la denuncia contra la directora del noticiero Telemundo por haberse hecho eco del artículo El avión fantasma de la dictadura ecuatoriana escrito por el ex editor de Diario El Universo, Emilio Palacios. Según los denunciantes, propietarios de la empresa Jet Sky Elite, la televisora también replicó un reportaje de la cadena Univision sin contrastar ni verificar la información. Durante la audiencia, las partes involucradas presentaron sus alegatos y las pruebas de descargo. La resolución sobre el caso se emitirá en un plazo de tres días. Le he recordado que también los medios de comunicación, de acuerdo con la ley, tienen una responsabilidad solidaria. Nunca se contactó, nunca se verificó, nunca se contextualizó, simplemente se replicó. Pero le hicieron un gran favor a la infamia. ¿Por qué le hicieron un gran favor? Porque con esa réplica y con esa información que salía de Gerardo Reyes, con eso lograron en definitiva constituir la asociación ilícita que está contemplada como delito en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal.